Es lo que vale, debería. Hola amigos de JesusML, bienvenidos de nuevo a su canal. Y en esta ocasión traemos primeras impresiones de Fredrin. Y nada chicos, simplemente aprovechando que se ha estrenado este nuevo héroe y que realmente me parece bastante, bastante completo en cuanto al kit de habilidades, he decidido traer unas primeras impresiones. Ya saben que yo no soy muy en particular de traerles guías o lo que sería gameplays muy muy rápido cuando recién se estrenan este tipo de héroes, por el hecho de que me gusta pues darle un poco más de horas, practicarlo, poder un poquito más, pues mi experiencia que llevo con él para dar una opinión muchísimo más basada. Sin embargo, en esta ocasión, ¿qué es lo que me ha animado a traerles este gameplay o estas primeras impresiones? Es que ni más ni menos en cuanto empecé a jugarlo y revisé su kit de habilidades, me recordó muchísimo, pero muchísimo uno de mis mains de Wild Rift, que es ni más ni menos que Seth. Entonces cuando sentí ese parecido, dije, venga, vamos a echar unas partiditas, vamos a probar qué tal va. Y efectivamente sentí que la mecánica es bastante, bastante parecida. Así que eso fue lo que principalmente me animó a traerles estas primeras impresiones para intentar apoyar a todos aquellos que estén un poco confundidos, que no sepan muy bien cómo buildearle o cositas así, pues creo que podría servirles este video como una base, ¿no? Cabe aclarar que obviamente me gustaría traerles a futuro una guía avanzada con él, ya hablando un poquito más de una build súper formalizada, más pro y todo ese tema, hablando un poco más de las mecánicas y los combos, así que aclaro que estas son simplemente unas primeras impresiones en las cuales voy a intentar dar mi opinión sobre las mecánicas de este héroe, sobre lo fuerte que lo puedo llegar a sentir, en qué lugares veo que puede llegar a rendir y todo ese tema. Así que nada chicos, simplemente espero que les pueda servir y que lo disfruten tanto como yo. ¡Vamos al gameplay! Y vale chicos, antes de pasar directamente a lo que sería el gameplay y explicar más del tema de jugabilidad, quería explicar un poco la build que llevo o la que estoy experimentando en estos momentos y creo que principalmente hay dos lugares en los que creo que puede rendir bastante bien. Uno sería la Experience Lane como un combatiente de aquellos que ya saben que tiene bastante robo de vida, muchísimo aguante y sobre todo que tiene bastante CC. Además de ese rol, también lo podemos llevar como sería un tanque puro, ¿no? La primera build básicamente está enfocada para lo que sería la Experience Lane. Como pueden ver, estamos llevando esa hacha sangrienta para poder tener el robo de vida bastante fuerte, fomentar el vampirismo. Lo acompañamos aún más con lo que son los emblemas de combatiente, fomentando también el talento de vampirismo. Lo cual nos hace una máquina que va a tener muchísimo, muchísimo robo de vida y te hace muy bueno para tener tradeos bastante largos contra lo que serían otros combatientes o lo que serían pues simplemente tanques y todo ese tema. La segunda build es un poco más enfocada a lo que sería la parte de tanque. Esta pues principalmente tenemos un problema con él y es que no tiene una limpieza de abriada muy, muy rápida. Por lo cual intentamos pues simplemente con el Yomu tener una mejor limpieza. Cabe mencionar que el Yomu no lo recomiendo hacer completo, sino que se hagan simplemente la primera parte, la que ya empieza a darle esa quemadura en área y de ahí ya empiezan a comprar los demás ítems para que puedan seguir escalando. Estas dos son las builds principales que estoy utilizando y que estoy probando. Y recuerden chicos, son primeras impresiones. Cabe mencionar que posiblemente al final estas builds ni siquiera sean las finales y vean que otra gente pues ya que lo empiece a dominar, a meñar, tenga otras opiniones. Así que no lo tomen simplemente como algo o un hecho, ¿no? Tómenlo como una base en la cual podrían intentar probarlo y a ver qué tal les va. Y nada chicos, una vez esto explicado, vamos a comenzar con el gameplay. ¡Vamos allá! Y vale chicos, ya estamos aquí en lo que sería la parte del gameplay. Es una partida clásica. Me habría gustado traerles una partida clasificatoria porque como ya mencioné, me siento bastante, bastante cómodo con la mecánica. Sin embargo, ya saben cómo es esto cuando se estrena un héroe nuevo. Nadie lo quiere ver, siempre está baneado, no lo quieres en tu equipo porque probablemente acabe 0-10 y tampoco lo quieres en contra porque en contra va a acabar 10-0. Así que simplemente chicos, les traigo esta partida para poder servir de ejemplo y dar mis primeras impresiones. Nos encontramos un Mirror Match contra otro Fredin y no solamente Mirror Match en esta parte del sprint sino también en la parte de la jungla va a ser Mirror Match de Fanny. Aquí como pueden ver, le sacamos ventaja en el trade ya que logramos sacar level 2 antes que el enemigo lo cual nos va a dar muchísima ventaja aunque parezca algo súper tonto. Sacar el level antes que tu enemigo es muy muy bueno porque le puedes castigar más. Vean ahí cómo ya le empezamos a castigar. Logramos baitear lo que es su venganza por lo cual ya tiene un hechizo que nosotros aún tenemos. Cabe mencionar que yo también lo llevé con venganza. Y esto me ayuda a castigarle muchísimo. Vean cómo él ya tiene prácticamente la mitad de la vida mientras que nosotros pues seguimos tranquilitos y aún tenemos el hechizo para obtener cualquier imprevisto. Le seguimos castigando, no le permitimos farmear de una forma adecuada a tal punto que nosotros ya llegamos al level 3 mientras que él sigue estancado en el level 2 ya que no pudo las hittear o adquirir esa experiencia. Vamos a evitar un poquito hablar del tema de la playa o de lo que está pasando. Quiero hablar un poquito del kit de habilidades. La primera habilidad simplemente como si se dan cuenta es una habilidad que te sirve muchísimo para el pokeo. Vas a poder dar un hit y posteriormente te mejora lo que sería el alcance de tu básico y además de que vas a hacer un poco más de daño. Esta primera habilidad es bastante buena porque también te permite tener mucha, mucha curación. Una vez que te hagas lo que sería la hecha sangrienta vas a ver cómo puedes curarte bastante bien y ahí me doy cuenta que a mi Fanny le están haciendo la 3-14 así que intento ayudarle un poco. Voy a intentar ahuyentar a esa Fanny enemiga y es como les comentaba, vean cómo incluso llega el Freddy enemigo pero no tiene el level 4 y yo utilizo la última y porque la definitiva también nos sirve bastante para la curación. Esto es importante siempre intentar cargarla. Con la pasiva que tiene este héroe particularmente nos indica que cada vez que vamos recibiendo cierto daño vean cómo se empieza a poner ahí como que una especie de vida negra. Le diría escudo pero no es un escudo, hay que tener eso claro. Simplemente es un, pues digamos, vida negra. Yo le voy a decir así, tiene su nombre pero la verdad no recuerdo cómo se llamaba. Y esta simplemente una vez que utilicemos la definitiva se va a consumir y vamos a hacer más daño. Entonces es importante intentar cargarla de alguna forma o sea prácticamente intentar recibir el mayor daño posible para posteriormente utilizar la definitiva y hacer más daño. Otro dato adicional de la definitiva es que vas a infligir más daño si logras conectar con el centro que si conectas los laterales. Entonces es muy bueno que intentes meter lo que sería el knockout para tenerlo ahí bastante, pues digamos, acomodadito para tu zona de confort y posteriormente utilices la definitiva para poder exterminar al enemigo. Aquí comete un error en este taradeo y es bastante importante tomarlo en cuenta. Jamás hay que tanquear la oleada. Ahí estoy recibiendo el daño de lo que serían esos dos súbditos y estoy recibiendo el daño del fredding enemigo por lo cual me saca bastante, bastante vida. Sin embargo yo tengo un as bajo la manga y es que inicié directamente con lo que es el cortakura por lo cual el fredding enemigo se va a confiar a la hora de los tradeos como pueden ver utiliza muy apresurado lo que fue su venganza y metemos una definitiva bastante hermosa conectamos la zona del medio y podemos sacarle la primera kill sin ningún problema a lo que sería ese fredding. Como les comenté el as que tenía en mi manga es que yo inicié directamente con el cortakura como pueden ver en ese punto por lo cual en los tradeos a pesar de que él tenga las botas completas o lo que tú quieras yo voy a tener una superioridad ya que él no va a tener esa curación que da la primera habilidad y también la que da lo que sería la definitiva por lo cual tenemos mayor posibilidad de ganar el match a tal punto que si se dan cuenta a pesar de ser el mismo personaje que la diferencia de level sea muy poca pues simplemente los pudimos deletear sin ningún problema. Este tip se los recomiendo muchísimo cuando pelean contra otros combatientes que tienen muchísimo robo de vida por ejemplo lo que sería una esmeralda con lo que sería una silvana podría ser también yuzon todos esos que tengan muchísimo robo puedes utilizar esa estrategia en la cual comienzas directamente con el cortakura ya que nos va a dar bastante resistencia obviamente hay que saber qué estás jugando si estás jugando por ejemplo un Gin o una Winnie Bear que necesitas ese Burst Damage obviamente no vas a empezar con este tipo de ítems pero con este tipo de combatientes que son un poco más digamos pues tanques o semitanques o directamente tanques completos si te renta bastante bien porque vas a tener ese aguante y tu daño se basa prácticamente en lo que serían tus pasivas. Quiero resaltar que vean cuánto te curas con la primera habilidad es asqueroso y aquí vean cómo es una Fanny que ya lleva unas cuantas kills además nos está sacando dos niveles y no estoy mal y es que realmente a pesar de que nos estamos comiendo todo el combo no logró hacernos absolutamente nada y yo creo que de seguir ahí haciendo ese tradeo al final habríamos ganado. así que nada chicos si tienen temor por las Fanny's que nos llegan a tocar ya saben a quién llegar a sacar otro dato que les puedo dar en contra Fanny es que jamás se peguen a los muros una vez que llegue Fanny siempre pónganse en medio del carril o si pueden cambiar simplemente atravesar algún muro y todo ese tema ya están salvados pero siempre intenten si no pueden atravesar un muro pues simplemente quédense en el centro del carril porque mucha gente se empieza a pegar a lo que serían los muros y es ahí donde les hacen el one shot con el combo ese todo loco todo trabado y pues los deletean en cuestión de segundos aquí ya podemos ver directamente la partida en vivo cuando la estaba jugando disculpen si la primera parte no la puse de esta forma es que no sé por qué en el video no se grabó la primera parte así que tuve que grabarlo directamente del modo de repetición y ya esto se los voy a poner simplemente en el momento déjenme en los comentarios si les gusta más este estilo si les gusta el otro estilo en el cual ya traigo las partidas grabadas la verdad no sé cómo se les guste más o cómo se les haga muy cómodo y simplemente ahí vemos cómo terminamos deleteando sin ningún problema con esa definitiva al pobre de Freddy enemigo y pues la verdad es que me encanta bastante debo de admitir que yo no soy muy de jugar pues este estilo de héroes en los cuales son más tanques o todo ese tema pero es que de verdad me recuerda muchísimo a Seth es muy el estilo de Seth y Seth es un personaje que yo me enamoré en verdad le metí muchísimas horas por lo cual pues me atrae bastante y es que creo que su kit de habilidades es uno de los más completos que he llegado a ver tienes lo que sería porque yo con la primera habilidad además de tener esa curación que te va a dar bastante bastante en verdad es muy muy buena la curación que recibes con lo que sería la primera segundo punto tienes un knockout con la segunda prácticamente es un desplazamiento y después metes knockout lo cual te permite tener muchísimo control sobre lo que sería el rival con quien vayas a tradear aquí vean a la Fanny como no la dejamos hacer su combo bastante cómoda ahí cometo un poco el error de pegarme a los muros jamás hagan eso en verdad no se metan a carriles estrechos contra una Fanny porque los va a deletear pero al final vean es muchísimo el robo de vida tiene muy buen control y esa tercera se me hace una locura es algo que creo que no habíamos visto en Mobile Legends que es el tema provocar lo cual hace muy muy interesante al personaje y le da muchísima utilidad también en la parte de tanque esa habilidad podría pasar un poco desapercibida pero en verdad que contra lo que sería ADC es muy muy buena porque un ADC que tenga que caminar hacia el objetivo a la de fuerzas en medio de una Tien Fight lo desestabilizas completamente aquí podemos ver su capacidad de aguante y de robo de vida como a pesar de que estamos recibiendo combos de lo que sería Fanny la última y de ahí de lo que sea Franco muchísimo daño también de lo que sería pues simplemente el Freddy enemigo aguantamos muchísimo aguantamos muy bien casi nos llevamos a la Fanny y al final mi equipo llega a tiempo para salvarnos y además vean cuánto robo de vida tenemos y cuánta curación la primera nos da muchísima estabilidad y vean como siempre intento jugar mucho con lo que sería el provocar no intentar acercarme al enemigo con la segunda habilidad meter el knockout y posteriormente meter el provocar para acortar ciertos combos o ciertas habilidades creo no lo he probado la verdad pero creo que obviamente por tema mecánico te puede llegar a servir para cortar algunas definitivas por ejemplo la de farsa en la cual se pone ahí a inventar lo que sería su combo la de Odette no recuerdo si ya tiene inmunidad a que te corten el combo la verdad recuerdenme no estoy 100% seguro pero si no tienen la inmunidad pues también le vas a poder cortar ahí lo que sería el combo entonces estos vienen bastante bien y te da muchísima muchísima utilidad como ya había mencionado aquí veo como mi Fanny se mete con todo contra el equipo enemigo no quiero dejarle morir vemos al Freddy enemigo que está ahí y prácticamente lo habría matado pero no me dieron las cargas si hubiera conectado bien ese segundo habría tenido la carga y al final se termina sacando un Mayniac por la cara de la Fanny de nuestro equipo y esto de verdad empieza a pintar bastante bastante bien ya que va muy muy fuerte nuestra Fanny ahí vemos como se empieza a alterar la Fanny enemiga empieza con los Flames y todo ese tema y ojito gente quiero que vean la cantidad de cura que me dio esa primera vean como cura la primera habilidad es muy importante que esta habilidad la estén spameando constantemente en lo que sería buffos de jungla en lo que sería la oleada principalmente creo que es donde más te puedes llegar a curar con la oleada pero es muy muy buena porque de verdad tiene muchísima curación de ahí creo que la segunda no tiene tanto la tercera tampoco pero la definitiva si te puede llegar a curar bastante y esto lo vamos a ver un poquito más adelante donde me avientan prácticamente todo pero una definitiva bien aplicada me termina salvando entonces quiero que lo toman en cuenta pero por el momento quédense con lo que sería esa primera que me cura demasiado ahí como pueden ver creo que le terminé cortando también la definitiva ese franco entonces va a ser muy muy bueno que utilicemos de una forma correcta lo que sería el dash porque es también un knockout esos knockouts son las mejores habilidades dentro del juego y no exagero porque te permite no solamente tener SSC sino que también te permite cortar muchísimo los combos del enemigo y esos segunditos que queda ahí a tu merced son muy muy importantes sobre todo si alguien te está apoyando con un daño explosivo como pueden ver ya en este punto de la partida estamos prácticamente en la casa del enemigo la Fanny aunque vaya muy muy fuerte todavía la de la enemiga porque la nuestra también va volando creo que no tiene el potencial para sacarnos metemos muy bien ahí el combo sobre lo que sería el Harry y le terminamos deleteando bastante bien esto es algo que comentaba desafortunadamente llega Fanny y ahí nos termina haciendo shutdown pero algo que les había comentado y que es muy bueno utilizar es siempre el derrumbe o el knockout de la segunda y posteriormente meter la definitiva ¿por qué? porque mientras está en ese knockout tú puedes acomodar muy bien la definitiva y conectar la parte del medio que les recuerdo si conectas la parte del medio vas a hacer muchísimo más daño que si conectas lo que serían los laterales ahí se pasa con ese combo la verdad el Bale metió un muy buen combo salió del arbusto y tomando en cuenta que hay una Fanny ahí cazándole creo que la jugó bastante bien y al final pues terminó deleteando y le ponemos su respectivo bien jugado revivimos en la partida vamos con 3 kills una muerte 7 asistencias y creo que la verdad si ustedes me preguntan Jesus ¿dónde lo ves más eficiente? ¿en la parte de experience o en la parte de lo que sería tanque? pues creo que la utilidad como tanque va a ser muy muy fuerte así que no podría negar que sería un tanque muy muy interesante pero también tiene muchísimo robo de vida que creo que se podría desperdiciar o no llegar a sacar tanto provecho de ese robo de vida con lo que sería una build más enfocada al tanqueo así que habrá que ver quiero ver probarlo un poco más ver un poquito más la gente cómo lo juega sobre todo gente que ya le sabe un poquito más que es más profesional y ya les traía una guía avanzada posteriormente ya sea de tanque o de combatiente dependiendo la que más me guste yo creo que ambas están bien creo que de jungla de plano porque ahí me llegaron a tocar algunos en clásicas que sacaron el tema de jungla vean lo que aguanta es asqueroso lo que aguanta en verdad aunque tengan corta cura aguanta demasiado cabe mencionar que estamos contra una pan chicos ya saben que tiene muchísimo daño y que no va mal ya se sacó una racha aquí Harry se emociona muchísimo curamos con primera le metemos el aturdir el knockout y nos lo terminamos llevando bueno ahí nos hace un poco el KS lo que sería el Bale pero sin ningún problema lo terminaríamos matando porque vamos bastante fuertes aguantamos muchísimo y creo que es muchísimo mejor contra lo que sería el daño físico creo que tiene mejor tradeo contra todo lo que sería físico que contra lo mágico con lo mágico creo que flaquea un poco más pero obviamente le puedes llegar a compensar con ítems de defensa mágica y todo ese tema pero creo que directamente pues si hay que tomarlo en cuenta a principio de partida no te vayas a comer ahí lo que sea una ulti de farsa un combo de Lunox porque creo que te deletean en cuestión de segundos a diferencia de lo que sería el daño de cualquier físico aquí mi equipo decide asegurar lo que sería el lore así que yo soneo intento distraer muy bien ahí ese agarre que le llegó a meter el franco a esa fan y le terminamos guanchoteando sin ningún problema con la definitiva y ya tendríamos fácilmente la oportunidad de hacernos ese objetivo aquí quiero resaltar que vean cuánto aguanta estamos prácticamente recibiendo el daño de cuatro personajes y estamos curándonos demasiado metemos un poco ahí de lo que sería la venganza una definitiva que nos da la kill y vean cuánto nos terminó curando nos comemos muchísimo daño es que en verdad el daño que llega a aguantar esta cosa es impresionante y le recuerdo que ni siquiera es que lo esté jugando con una build de tanque también vean la curación lo que me acabo de curar con tan solo la primera habilidad sobre la habilidad de enemiga es prácticamente algo insano ahí le cortamos esos dash a la Fanny para que no esté molestando y desafortunadamente no nos dejan demostrar más el potencial de este poderosísimo héroe ya que la partida se termina finalizando obviamente a favor de nosotros y nada chicos aquí pueden ver el marcador final al final nos llevamos 6 kills 1 muerte 11 asistencias y pues simplemente les recuerdo que son primeras impresiones espero que les pueda servir los comentarios que les he dejado cositas ahí que les llegué a aventar unos cuantos tips aquí pueden ver un poco el daño que infligimos hicimos muy buen daño a pesar de que si se dan cuenta solo metimos un ítem de daño enfocado que sería la hacha sangrienta todo lo demás va basado en lo que sería tanque así que es muy muy bueno y muy versátil en ese aspecto la queridísima Fanny dándonos el meme de la noche con ese comentario pero bueno de igual forma intentaré traerles una guía más profesional más avanzadilla un poquito más practicado sobre todo en el tema de la build porque como les comento a mí me parece muy buena porque si se dan cuenta la curación es bastante bastante buena pero posiblemente habrá algunos cambios y cositas más que ya les traeré en un video más adelante así que nada chicos recuerden dejar su suscripción activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y nada nos vemos hasta la próxima chao chau chau Gracias.